Aquí comienza Replay semanal, el repaso más completo, con todo lo que sucedió en los últimos 7 días. El desafío del maniquí llegó hasta el Toto da Silveira, quien demostró ser un periodista lleno de inquietudes. Muy divertido, divertido de hacer aparte. Sí, claro. Hay uno que está circulando, no sé si lo tenemos, que participa el Toto da Silveira. No hay nada preparado. Un movimiento pendular. ¿Viste cuando las estatuas vivientes que hay en el centro de Pina Moneda se mueven? Yo creo que pasó eso. El equilibrio es dificilísimo. El fallecimiento del líder cubano Fidel Castro revolucionó una escena política con opiniones divididas. Tantas veces se especuló con este momento, tantas veces se anunció o corría la información y no era confirmada. Lo cierto es que a los 90 años de edad falleció Fidel Castro. Falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Fue alguien que vivió como pensaba y vivió para lo que pensaba. El balance final de esta vida es de una enorme trascendencia, pero una influencia negativa. Y así se recordará esta persona tan importante. Una figura que trascendió largamente su país, su revolución y se hizo una figura universal. Estábamos en las veredas estrictamente opuestas, no obstante lo cual en lo personal teníamos un buen trato. Estaba Fidel acá y Aznar acá. De repente Aznar salvajemente le dice, pero Fidel, ¿por qué te viste ese paisano tan mal? Se saca la corbata de él. ¿A Aznar le saca la corbata? Se saca la corbata. Y le saca la corbata a Fidel. Y le dice, ponete esta corbata italiana que es en serio. Fidel empieza a tironear, pasa ese nudo y le digo, déjame. Le dice yo el nudo, le dice yo el nudo a Fidel. Eres sensacional. Las libretas de conducir falsas en Canelones dieron tanto que hablar que dejaron sin voz a Gerardo Sotelo. Hay más de 20 inspectores indagados en Las Piedras por el caso de la organización que se dedicaba a entregar libretas falsas de conducir. Esto involucró a funcionarios de la Intendencia de Canelones y también de la Intendencia de San José. Su representado fue procesado sin prisión. Ayer lloraba al lado del ómnibus del Ministerio del Interior desconsoladamente. Si querés llorar, llora. Nos vamos al contacto con un equipo de subrayado que ha estado trabajando en el lugar durante toda la jornada. Aureliano Foley, buenas tardes. Oh, qué bonito. Este es un tema endémico en la Ciudad de las Piedras. Viene de administraciones anteriores. En una época tú llevabas 10 litros de vino y dos salchichones y te traías la libreta de las piedras. Estamos hablando de dos salchichones. Y bueno, habría que ver. Bueno, seguimos compartiendo la tarde en casa. La tarde en casa. ¿Me escuchan bien en casa, no? No. Vos me escuchás desde ahí, Nano. Siento una cosa rara que me hace que... No, yo me trato de no dejarlo hablar porque yo creo que se prende. Él tiene incontinencia verbal, se habla encima. Es impresionante. Tengo la obligación. Apenas hago silencio, arranca. Esa voz así, no se puede escuchar nada de lo que dice. Es espantoso. Aguilar decía, ¿cómo? ¿Quién? ¿Qué dijo? La tarde en casa. ¿Me escuchan bien en casa, no? Y el tema de la semana fue el terremoto que pocos sintieron, pero del cual muchos hablaron. Cientos de llamadas reportando temblores de tierra en varias zonas del país. Este evento sísmico se encuentra entre Toledo y Las Piedras. Me pegué un susto que ni te digo. Cuidado, cuidado, cuidado. Se vino, se van a... Dejate de joder. Bueno, pero... Tiraron dos peditos de vieja y tembló el cerro. Lore, te vemos y te escuchamos. Ahí se nos pegó justito el móvil. Ahí estamos. Un momento el otro va a comenzar. Se registró un evento sísmico y le vamos a pedir a la doctora Leda. ¡Oh, no! Hola, güey. A ver. Ahora creo que sí. Un equipo de la facultad estaba en viaje al cerro, donde está instalado el acelerómetro. Y lo tienen que prender, parece que... ¡No! Y no prendía. Fue una vibración enorme y después ¡pum! una explosión. ¿Qué escuchó su señora? Como del cielo dice que venía un estampido. Ah, les traigo paz. Hay un chileno que dice que no fue un sismo, no fue un terremoto. No. Fue un... ¡Sonic Boom! ¡Sonic Boom! Y bueno, acá vienen los tuits. El comunicador Diego González fue uno de los primeros en reaccionar. ¿Qué fue eso? ¿Godzilla sos vos? ¡Gracias!